Este fin de semana se realizó la Olimpíada Estatal de Fronton, el cual se efectuó en las instalaciones del Club Bautista que se ubica en Santa María el Tule. 24 deportistas fueron los que se disputaron el pase a la etapa regional rumbo a la Olimpíada Nacional 2016. Las modalidades fueron de front tenis, paleta de goma tres paredes y trinquete en ambas ramas. Las acciones se iniciaron en punto de las 8 de la mañana y finalizaron hasta las 19 horas. Los deportistas arribaron de la Mixteca y Valle Centrales. La siguiente fase se disputará contra deportistas de Puebla, Veracruz y la Universidad Nacional Autónoma de México. La fase nacional será en Chihuahua, en donde Oaxaca buscará mejorar el papel que se tuvo el año pasado. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Yair Toledo.